Hoy en la información, Daniel Arenas podría regresar pronto a las telenovelas ¿Dónde está el señor de los cielos? Y hay una actriz que regresa a televisora después de 10 años Te contamos todo a continuación Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo Es martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes Decía ese refrán Bueno, hoy tenemos mucha información, tenemos mucho de que hablar Vamos a empezar porque a pocas semanas de concluir la segunda temporada de Por Amar Sin Ley El productor, el güero Castro, ya prepara su nueva producción Ya desde hace algunas semanas se sabía que es una producción ahora enfocada en médicos Y ya está haciendo el casting Fuentes cercanas al interior confirmaron a través de Latin Show News Que el actor Daniel Arenas realizó la semana pasada pruebas de imagen para el personaje de Arturo Uno de los médicos de la serie También hicieron casting Cristian de la Fuente Osvaldo de León Antonio Gaona Pedro Moreno y Shalim Ortiz Hijo de la famosa Charitín Goico También se habla de que está confirmada Erika de la Rosa y José Elías Moreno Bueno, Daniel Arenas que hizo apenas la última o más reciente temporada De mi marido tiene más familia Ya viene la nueva temporada del Señor de los Cielos Sus actores están compartiendo fotografías a través de las redes sociales Y todos nos preguntamos ¿Y dónde está Rafael Amaya? ¿Dónde está el Señor de los Cielos? Pues bueno Pues bueno, hace más de un mes que comenzó a grabarse en México La séptima temporada de esta super serie Y a pesar de que su elenco no ha dejado de compartir fotografías a través de las redes sociales Desde las diferentes locaciones en las que se está rodando la ficción Hasta la fecha no tenemos una fotografía donde se vea a Rafa Amaya El galán mexicano no se ha dejado ver aún de manera pública en el set de grabación de la exitosa super serie Lo que ha llamado la atención y ha generado cierta preocupación para la gente que está pues clavadísima en esta historia Precisamente hace unos días uno de los actores Alex Wallerstein Quien interpreta a Greñas en la citada historia Era cuestionado en Instagram sobre la ausencia Le preguntaban que dónde estaba este actor Y dijo alguien tenía que tomar la foto Respondió el actor Evidentemente pues Rafael Amaya no tomó la fotografía Pero lo que nos está sorprendiendo es que no aparece No aparece Rafael Amaya al menos públicamente Yo creo que todo es para generar expectativa Y que lo volvamos a ver justo cuando se estrene la séptima temporada ¡Coño Miki! ¡Coño! Habrá segunda temporada de la serie de Luis Miguel Ya ven que también en los próximos días se verá por Televisa Pues habrá segunda temporada Y bueno ha pasado más de un año de la primera temporada Donde todos nos quedamos picados porque queríamos saber qué pasó con Marcela Y finalmente lo que se comenta ahora Que sí habrá una segunda entrega de la serie para el 2020 Luis Miguel acaba de terminar una gira muy importante en los Estados Unidos Está muy contento con el resultado de la serie Y pues habrá otra vez ¡El coño Miki! Bueno ahora yo creo que lo tendrá que soñar Porque en la serie ya se murió Luisito Rey Veremos qué sucede En Televisa están de festejo Porque están estrenando un canal exclusivo para videojuegos Ya se los había contado hace algunos días Este canal se llama Beat Me Nueva señal de Televisa para Televisa Networks Que va a incluir 40 horas de las más importantes producciones del género animado Que va a contener títulos como Caballeros del Zodiaco Y algunos más Este canal ya se puede ver a través de las empresas de cable A partir del día de ayer Netflix está produciendo Bueno como locos De verdad es que se están llevando la gran tajada del pastel En cuestión de ficción Y ahora están produciendo algunas producciones justamente para España Pues sí Se habla de una historia original que se llama Valeria Adaptada de la saga literaria de Elizabeth Benavent Inició rodaje en Madrid Se estima que su estreno en todo el mundo sea en 2020 También se reveló a través de un video Que mostró a la plataforma El reparto de esta super serie Donde podemos ver a Diana Gómez A Paula Malia Y Teresa Riott Que estarán en lo que será la producción Valeria Para Netflix Ahorita que hablábamos del Señor de los Cielos La séptima temporada Una de las actrices que más ha llamado la atención En esta nueva temporada Es Dana García Quien regresa a Telemundo Después de 10 años de no trabajar en esa televisora Muchos pensábamos que ella seguiría en Televisa Pero en Televisa hay tantos cambios Que parece ser que no Estará en la séptima temporada Del Señor de los Cielos Ahí ya no la vemos en Telemundo Desde la historia de Alguien te mira Donde dio vida a Piedad Esteves Y allí hizo gran parte de su carrera Sus grandes éxitos Veía calamidades La traición Te voy a enseñar a querer Pasión de Gavilanes Y ahora Está justamente de regreso A esa televisora La verdad es que Dana es una gran actriz Es muy buena Yo siento que en Televisa Nunca han sabido darle un muy buen personaje Para que en Televisa Y en México Se convirtiera en una super estrella Pero es una super estrella en Hispanoamérica Por las producciones que acabo de mencionar Dana García De regreso a Telemundo ¿Tú qué opinas? Momento de que dejes un comentario Debajo del video Y bueno nos vemos mañana Por supuesto para seguir comentando Más información del mundo de las telenovelas Y las series Hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.